¡Ven! 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 ¡Ago, bravo! ¡Ven! Y yo vine... ¡Ay, la escuela! Y yo vine... ¡Ay, la escuela! Y a. y a la escuela... En los ojos los critics se estánwor. ¡Con un locoshold N paradise por salgadmina! ¡Puye José! ¡Puye José! ¡Venga, baja! ¡Cuida con la culera! ¡Wein, mornelo! ¡Ah, iris y bajó en los pies! Yo quiero que bailanes y me guardan los pies. Y ya pronto 먼nocha no está. Y un chapacate! Baja, cuida por la culera, que es fuerte los pies A mí se me mueran los pies, yo quiero currucar Yo se me mueran los pies, yo la siento se mataron ¡Echa la cárcel! Baja, cuida por la culera, que es fuerte los pies ¡Eso! ¡Aquí se titula La Culebra! ¡Aquí se titula La Culebra! ¡Al estilo de Treviño, esa banda regia!